Esto surge, somos, bueno, para ponerlos en contexto, estamos detrás de un proyecto que se llama Igual Arte, cuyo plan es tratar de trabajar por un mundo mejor y más inclusivo para todo el mundo. Somos más de 30 fotógrafos de 9 países por ahora. Esto lo comienzan organizando dos fotógrafas muy grosas a nivel mundial, digamos que dan clases por todos lados. Y están incluidas otras fotógrafas a las cuales a una le dieron el diagnóstico de sus hijas hace poquito, que bueno, que le descubrieron el autismo, que ya lo venían viendo y lo venían trabajando. Y el plan es este, es visibilizar un montón de diagnósticos de síndromes, de enfermedades, desde obesidad, diabetes, bueno, todo aquello que las personas por ahí lo sufren de un modo silencioso. Y nuestro plan es visibilizarlo desde el arte, decir que también conmueva y que nos parezca hermosa una foto de un niño con síndrome de Down, de un niño con autismo, de un niño con alguna discapacidad, de un niño en silla de rueda, enfermedades crónicas que uno por ahí desconoce y la gente sufre en silencio. Y el plan es visibilizar eso y tratar de normalizar, si le queremos llamar de algún modo, que la perfección no está en el rubiecito ojito celeste, porque como te comentaba fuera de cámara, a mí me nació un hijo rubio ojo celeste y tiene síndrome de Down, o sea que, digo, tiene que haber lugar para todos y lo que tratamos con este proyecto es visibilizar eso, que normalizar el mundo, digamos, para que haya lugar para todos. Ahora, en un mundo tan exitista y exigente como el que estamos viviendo, en el que nos están llevando, esto va a ser una tarea ardua, difícil, ¿verdad? Sí, en realidad la respuesta es ni, porque el grupo es tan cálido y tan hermoso y en realidad dentro de las fotógrafas habemos muchas mamás de niños con síndromes o con síntomas o con discapacidades o no, o sea, hay fotógrafas que no, que tienen sus hijos a la perfección, digamos, según los estándares de normalidad. Y la realidad es que la gente se abre y el hecho de que lo hagamos desde el arte, desde un lugar que conmueve y de un lugar lindo, es demostrar que hay belleza en todos lados. Entonces, el plan es eso, es decir, la verdad que no es tan pesado ser gordo, no es tan pesado ser extremadamente flaco, no es tan pesado, digo, son un montón, cuando vos te empezás a abrir, empezás a descubrir que es un montón la gente que lleva una mochila silenciosa y que cuando lo ven desde ese lugar se abren, pues me ha pasado que he comentado cosas de Nilo como, no sé, a mí me dijeron que tenía hipotonía. Tuve que salir a googlear qué era la hipotonía, si en primer hijo ni idea lo que era la hipotonía. Bueno, y decir, y la verdad que después te das cuenta que no es tan grave y que si lo trabajás la hipotonía se supera y que entonces con ellos aprendés a decir, bueno, todavía no logró tal cosa. Y con este grupo estamos en eso, en decir, bueno, todavía no está del todo aceptado el gordo, pero podemos mostrar que en la obesidad hay belleza también y que la persona no elige. O sea, cuando a vos te dan un diagnóstico no lo elegiste, te tocó. Y decir, bueno, vamos a tratar de enfrentarlo entre todos del modo más amable y ameno posible. Y creo que lo venimos logrando porque viene teniendo una repercusión hermosa el proyecto. No tiene dos meses todavía, ahora el 21, este sábado volvemos a hacer una publicación que se llama Loop, que publicamos 30 fotógrafos juntos a la misma hora. Entonces la idea es que vos vas siguiendo todos los fotógrafos y te vas integrando de todas las historias. Y la realidad es que la repercusión es buenísima, buenísima, buenísima a nivel mundial. Entonces eso está bueno, digo, todos queremos un cambio y estamos trabajando para eso. Lucy, ¿cuánto hace que están trabajando en esto? ¿O cuánto hace que surgió este grupo? No, un mes. O sea, las chicas, las ideólogas, las dos cabezas de grupo, lo vienen masticando hace de enero, febrero, que vieron cosas en las vacaciones que no le gustaron, de discriminación y demás. Entonces dijeron, ¿por qué no abordar las discapacidades y las enfermedades desde el arte? Y ellas lo procesaron, lo masticaron y demás, y nos fueron incluyendo a todas las demás. Yo entré hace un mes al proyecto. Y bueno, el plan es que una vez que entrás no querés saber nada con salir porque todo el tiempo ya te empiezan a escribir. A mí hoy me escribieron unas mamás de Río Cuarto que quieren que sus hijos salgan en el proyecto, tienen síndrome de Down los dos, quieren que los chicos salgan en el proyecto. Bueno, Nilo obviamente ya salió, pues la madre fotógrafa y del grupo ya se... Pero bueno, digo, así se va abriendo un montón de gente y voy descubriendo enfermedades y diagnósticos que ya te digo, son silenciosos, que vos ves a la persona y decís, es normal. Y la verdad que viene con una mochila terrible y la enfermedad silenciosa o el diagnóstico silencioso es más terrible que el que... Por último, yo sé cuál es mi... ¿Me entendés? El diagnóstico de mi hijo, lo puedo decir. Por ahí la persona que no lo lees o que no lo ves, los niños sufren discriminación por un montón de cosas y en realidad vienen luchando con cosas internas que la idea es esa, es decir, visibilicemos porque pasa, le pasa a un montón de gente.